Bajo fuertes medidas de seguridad, así llegaban los príncipes de Asturias a la inauguración de la nueva lavandería industrial de Jundiz. Acompañados, entre otros, por el diputado general Javier de Andrés, el consejero de Empleo y Políticas Sociales Juan María Aburto y el consejero de Salud John Darpon, visitaban las instalaciones. Lleva un mes en funcionamiento, pero hoy se ha llevado a cabo el acto oficial. La Diputación Foral de Áraba ha invertido casi 8 millones de euros en esta nueva planta. En ella trabajan 35 personas con discapacidad, lavando ropa de hospitales, de residencias de la tercera edad y de hostelería. Dentro esta era la imagen y fuera esta otra, el Comité de Empresa e Indesa, concentrado, denuncian las condiciones laborales en las que trabajan unas 700 personas, en su mayoría discapacitados. Parece vergonzoso que pretendan que gente que cobra 700, 800 euros tenga que vivir con eso y sin paga extra y nos gastemos una millonada en traer príncipes, princesas. Y junto a ellos, trabajadores del servicio de lavandería del Hospital de Santiago, a favor del empleo público y en contra de los recortes, son la única lavandería pública de Osaquietza que queda en Álava y temen ser privatizados. Aquí estamos para reivindicar la no privatización o externalización, como le llamo ahora, de los servicios públicos. Y una vez finalizado el acto, los príncipes de Asturias eran despedidos en trabucheos.